La Palma, vamos Sobre mi almohada Sueño con tu cara Cuando me despierto Ya no encuentro nada Y que me marcharan Cuando yo te amaba Y habla ya no puedo Mírate a la cara No me mires, no me hables Que mi corazón se va a mover Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cómame, cobarde Cobarde, cobarde No me mires, no me abres Que mi corazón se va a mover Cobarde, cobarde 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 Cobarde, 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 cobarde